Colima es mi hogar, ¿sabes? Es mi casa y sé que es el hogar de muchas familias también. Colima representa la posibilidad de que estas familias podamos estar bien, estar en paz, estar en armonía, salir adelante, tener oportunidades para nuestros hijos, para toda la familia. Eso es Colima. Mi familia directa, muy personal, es mi papá, que está en el cielo, pero está mi mamá, que es también el eje y la fortaleza de nuestra familia. Mi hermana Tracy, que es la más inteligente y de una personalidad muy singular. Es muy inteligente, muy decidida. Ella, híjole, yo la admiro por muchísimo. Ella es muy cuidadosa con todo. Yo siempre la he admirado porque ganando un sueldo pequeño, sacó a su hija adelante, hizo su doctorado, maestría y doctorado en el extranjero. Tiene su carrito, o sea, bueno, ahorita ya no tiene, pero cuando pudo, sí me explico. O sea, ella se organiza de tal manera que con poco hace mucho. Y tiene una hija maravillosa, es nuestra sobrina, Valeria, que tiene 20 años, que también tiene una personalidad muy firme, muy definida. Ella quiere salvar al mundo. Está estudiando ecología porque ella quiere hacer todo lo necesario para salvar el planeta, cuidarlo y a nosotros, a mi mamá, a mis hermanos, nos ha dado elecciones de vida en esa situación. Luego soy yo, soy la segunda hija. Luego mi hermana Ossi, que mi hermana Ossi a todos los amo, pero ella la amo mucho porque cuando yo era diputada local, ella tenía su trabajo, venía desarrollándose profesionalmente, tenía su maestría. Y de repente yo necesité a alguien que me ayudara con toda la dinámica que implicaba la diputación. Y ella se salió de trabajar, cambió completamente su dinámica de vida para ayudarme a mí. Y se adentró tanto en el proyecto que llevábamos, que hicimos una simbiosis maravillosa y construimos un equipo maravilloso, pero ella era el eje de todo ese equipo, de mucho del trabajo que yo hice como diputada y luego como senadora. Hoy ella tiene una familia, tiene un esposo y tiene un bebé maravilloso. Entonces el bebé tiene un año, es Emiliano y hoy es la alegría de nuestra vida. Es un bebé súper especial, súper inteligente, que también es mi motivación. Y tengo mi hermano, que es el más chico, pero es nuestro protector de la familia. Él, mi padre, siempre le decía, tienes que cuidar a las chiquillas, así nos decía. Entonces mi hermano ese papel lo asumió desde que mi padre ya no estuvo. Nos cuida, nos protege, aunque es el más chico, él siente como esa responsabilidad. Es el más noble, es un amor, es mi hermano, es un ser maravilloso también. Entonces todos nos queremos mucho. Y está Sam, que es mi perro, que para mí es un ángel también que me cuida, está ahí. Es maravilloso, yo amo mucho a los animales. Mi familia es todo, es lo máximo. Mi familia es mi vida, es mi soporte, es mi inspiración, es pues todo. Es la armonía, es en quien yo encuentro pues el refugio cuando lo necesito. La familia sé que es lo más importante que tenemos en Colima y por eso, por mi familia y por las familias de Colima también yo sé que yo y todos estamos dispuestos a darlo todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!